Haremos y haremos campaña electoral. Porque por mucho que les pese a la empresa, y hay echado algunas de nuestras compañeras ayer por la noche del centro de trabajo, mientras realizaban, llevaban a cabo su fundamental derecho a realizar campaña electoral, que han echado tres compañeras, y por mucho que les pese, estamos en campaña electoral. Por mucho que no nos quieran aquí, aquí estamos. Y por mucho que no nos quieran, nos vamos a quedar. Agradecemos, agradecemos como convocantes, como TVC, como convocantes, y el apoyo que nos han recibido algunos compañeros, y otras metrases fisicales, y otras especialistas. Yo sé si hay alguno de vosotros que no están tan agradecidos con su comportamiento, pero lo que hay que hacer es estar agradecidos por su apoyo aquí. Así que, por lo menos, vamos a ver.